¿Esto lo sabe el público? ¿Está claro, Emilio? Sí, 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 está bien, está bien, sí. Sirve solamente si te quedas en la casa. Emilio Osorio guarda un secreto que podría cambiar el juego en la Casa de los Famosos México. No te puedes perder lo que está pasando en la Casa de los Famosos porque el karma le está llegando a Bárbara Torres. Y resulta que su pesadilla es nada más y nada menos que Emilio Osorio. ¡Se las trae, Emilio! Resulta que los habitantes de este reality show mexicano deberían cuidarse mucho de Emilio Osorio porque tiene un as bajo la manga. Si llega a tener un contrincante, tiene la posibilidad de abrir el camino a la salida y lo mejor es que nadie sabe nada. Durante la gala de salvación de la Casa de los Famosos México se desataron varios acontecimientos. Y entre ellos, el joven actor, a pesar de estar nominado, obtuvo un beneficio por encima del resto de sus compañeros. El sobre de la suerte que lo podría llevar a la final si sabe mover sus fichas. Aunque el hijo del productor de novelas, Juan Osorio, no logró salvarse de estar en la cuerda floja para ser eliminado el próximo domingo 9 de julio, junto con Sergio Mayer y Paul Stanley, los otros dos nominados sí tuvieron una ventaja única. El jueves por la noche, la Barbie Juárez, Mayer, Stanley y Emilio disfrutaron de una cena exclusiva, cortesía de la jefa y la producción. Durante la misma, realizaron una actividad en la que los cuatro nominados tenían que meter un corcho en una copa vacía. El primero en lograrlo ganaría un beneficio y resulta que Emilio pudo completar el reto. Mientras que según Jorge Loza, el líder de la semana por estrategia salvó a la Barbie Juárez, a Emilio Junior lo mandaron a llamar al confesionario para conocer una sorpresa. Una vez adentro, la jefa de la mansión le dijo, ¡Felicidades! Esta noche has adquirido un beneficio especial. En las próximas nominaciones sumarás un punto extra a tus votos, es decir, le darás tres puntos al primer compañero que nomines y dos puntos al segundo lugar. ¡Vaya sorpresa! Al finalizar la lectura, la voz mandante proporcionó las letras chiquitas del contrato. Le advirtieron que debía guardar el beneficio en confidencialidad, de lo contrario lo perdería de inmediato. Esto te servirá en caso de que te quedes en mi casa después de este domingo. ¿Está claro, Emilio? Solo funcionará si te quedas y no se lo mencionas ni insinúas a ninguno de tus compañeros. Aclaró a la jefa. Esto ocasionó un entusiasmo en Emilio y afirmó con firmeza que guardaría el acontecimiento con recelo. Nunca voy a hablar de esto. Aseguró. A él la que se va a armar si se queda. Lo más irónico de todo es que Emilio Osorio fue nominado esta vez por la comediante Bárbara Torres. Ella dijo que lo quiere mucho, pero que tenía que nominar. Si no fuera por ella, Emilio no estaría en peligro de ser eliminado y no habría obtenido este beneficio. Ups, si ella se enterara, quedaría como una auténtica payasa como dicen los memes. ¿Cómo reaccionarán los demás habitantes de la casa al descubrir el as bajo la manga que se trae Emilio? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver las pistas que apuntaban a que la relación de Ricky y Martin pendía de un hilo. ¿El escándalo del presunto abuso fue la gota que derramó el vaso? En el siguiente video te despejamos todas las dudas.